Yo que soy intensito para todo. Muy bien, va a ser aquí. ¿O a cuál? ¡Venga, Dani! Ese que gritó fue nuestro productor. Muy bien, muchachos. ¿Hasta qué punto quieres ser bueno? ¿Escuchaste la pregunta? Porque es importante la pregunta, pero sobre todo la respuesta. ¿Bastante bueno? ¿Quieres ser bueno? ¿Quieres ser muy bueno? ¿Quieres ser el mejor de tu campo? ¿O quieres ser el mejor del mundo? Todos quieren ser buenos en algo, pero hay niveles. Todos quieren ser exitosos hasta que se dan cuenta que van a tener que trabajar y esforzarse como lo hacen los exitosos. Querido, el talento es importante, pero el deseo es fundamental. La acción es indispensable, pero si usted no tiene la ambición, no le va a ser posible combinar este cóctel que te llevará al éxito. Muchos quieren gustarle a la gente y eso hace que confundamos gustar con ser buenos en algo. Déjame decirte, querido, que son muy pocos los ricos y los prósperos que le caen bien a la gente. Son muy pocos los exitosos que sobresalen por su simple simpatía o encanto. Ellos son ricos o poderosos porque en verdad querían ser ricos y poderosos. No había solo un deseo, había una convicción. Antes que todo, debes aspirar a metas que superen tus posibilidades, pero debes partir de la posibilidad, no desde la imposibilidad de las cosas, para que en verdad veas concebirlo inconcebible y termines por hacer posible lo que según tú era imposible de la mano de quien te dio los dones y los talentos y ese, en mi caso, se llama a Dios. Ahora, ¿quieres saber cuál es el secreto de la riqueza? Hay cientos de libros que te hablan de los secretos de la riqueza y yo creo que el único secreto de la riqueza se llama gratitud. No existe, no existe otro secreto para la riqueza y hay una enorme diferencia entre la riqueza económica, la prosperidad, la abundancia que hay en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu. Porque la gratitud es una virtud que no nace de la brillantez de tu mente, sino de la profundidad de tu sabiduría, sino de la anchura y de la firmeza de tu propio espíritu. Es la aceptación de la gracia, pero el deseo de devolverla multiplicada. No se necesita un millón de dólares para comenzar a ser rico. De hecho, puedes hoy agradecer hasta un problema y eso te hará rico. ¿Por qué? Porque te hará ver de forma diferente la vida. Oye, agrégale este valor a todo lo que hagas en tu caminar. Agradece lo que tienes, pero también lo que aún no tienes para que eso que te hace falta en realidad llegue en abundancia. La abundancia, querido, no se junta con la escasez. No puedes tener un millón de dólares en la cabeza y no saber hacer la transferencia. El banco que tiene esa tecnología es tu corazón, pero tu corazón debe estar en gratitud. Deja de exagerar lo que te hace falta. Todo lo que exageras que te hace falta de repente pierde importancia y se multiplican las opciones cuando das gracias. Pero dar gracias no te hace grato. Dar gracias es abrir el regalo de la vida. Es accionar conforme a la gratitud de tus propias palabras. Hoy, querido, Dios te ha dado el regalo de la vida. Ábrelo, aunque sea, aunque no sea el que esperabas. Agradecelo y de repente sabrás que el regalo no es aquello que te dieron, sino las manos que te lo entregaron. ¡Apiensi! ¡Bien! ¡Ay, eh! Estuvo intenso ese. Siento el alto voltaje. ¿No lo sentimos? Sí, lo sentimos, ¿verdad? Bien, bien por Daniel. Bien. Bien por Daniel y bien por todos los que tengamos la oportunidad de ir a ver esto muy pronto aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, querido Wizard. El 19 de septiembre en el Teatro Metropolitan ya están a la venta los boletos en Ticketmaster y una gira por más de 100 ciudades. Vamos a Orizaba, Oaxaca, Chihuahua, Villahermosa, Zacatecas, San Luis Potosí. Ahí métanse a mis redes sociales. Ahí está. ¡Inquebrantable, señores! ¡Bravo! Continuamos. Este sale el sol. Sale el sol lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.